Explícame, solo dame una razón Que sostenga tu decisión No puedo comprender Porque el tiempo ha pasado Y conmigo no has hablado Soy tu padre Y tus pasos siempre guardado Y solo quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Que contes conmigo Déjame entrar En tu corazón Te ofrezco vida nueva y mi perdón Déjame entrar En tu corazón Te ofrezco mi amor Déjame entrar En tu corazón Te ofrezco mi vida nueva y mi perdón Déjame entrar En tu corazón Te ofrezco mi amor Y es que lo he hecho todo Para que a mi vengas Para que me escuches Y de una vez comprendas Que yo estoy ahí Y en todo momento En tus alegrías Y en tus sufrimientos Yo soy el que murió Por ti en la cruz El que aguantó el dolor Para que veas la luz Yo soy El que una vez negaste Aunque me conociste Luego me rechazaste Sé que en ocasiones Has llorado Porque con la misma soledad Que has enfrentado Pero ya es hora Que dejes de ignorarme Que reconozcas Que me necesitas Y vengas a hablarme Yo por ti Sigo peleando Y de tus enemigos Te sigo guardando Con los brazos abiertos Siempre te esperaré Y en todo momento En tu corazón Déjame entrar En tu corazón Te ofrezco vida nueva Y mi perdón Déjame entrar En tu corazón Te ofrezco mi amor Déjame entrar En tu corazón Te ofrezco vida nueva Y mi perdón Déjame entrar Déjame entrar En tu corazón En tu corazón Te ofrezco mi amor Te seguiré amando Te seguiré cuidando Y seguiré esperándote Te seguiré cuidando Explícame Explícame Solo dame una razón Que sostenga tu decisión No puedo comprender Porque el tiempo ha pasado Y conmigo no has hablado Soy tu padre Y tus pasos siempre guardado Y solo quiero estar contigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Que contes conmigo Déjame entrar Déjame entrar En tu corazón Te ofrezco Te ofrezco mi amor Te ofrezco mi amor Déjame entrar En tu corazón Soy yo Te ofrezco mi amor El Señor en este momento Te dice Que son muchas las veces Que te ha llamado Que son muchas las veces Que ha intentado Entrar en tu vida Y así llenar ese vacío Que te atormenta Y que sin importar Cuantas veces Tú lo ignores Si lo rechaces Él sigue esperándote Con sus brazos abiertos Para darle un sentido A tu vida Y que así cumplas Tu propósito